Convirtiéndote en mamá. Una razón importante para no sacudir a tu bebé al jugar con él y evitar el síndrome del bebé sacudido. Todos hemos visto más de una vez y lo hemos hecho, alzar en lo alto a un bebé como un juego divertido. Sin embargo, una simple sacudida puede tener importantes consecuencias para el bebé. Por ejemplo, lesiones en la columna, en el cuello y en su cerebro. De hecho, las sacudidas pueden ocasionar la destrucción de las células del cerebro y evitar que su cerebro reciba suficiente oxígeno. Un movimiento que para nosotros no es violento puede serlo para un bebé, cuyos huesos y músculos todavía se están fortaleciendo. En el momento del juego, puede parecernos que el bebé lo disfruta, pues lo acompaña con risas. Pero las secuelas pueden aparecer poco después. Vómitos, problemas para dormir, irritabilidad, hemorragias oculares, piel azulada, pérdida de conocimiento, fractura en la médula espinal, cráneo y huesos. Si tu bebé presenta alguna de estas dolencias, lo mejor será llevarlo al médico para que sea revisado. Así que procura evitar los juegos de alzar al bebé para prevenir el síndrome del bebé sacudido. Para aquí estamos, Edith de Arellano. Convirtiéndote en mamá.